One, two, three, four La van a bordar Y todo el mundo Pasando Mi amor si me va a querer Tú tienes que tener claro Amor si me va a querer Tú tienes que tener claro Que no soy el mismo hombre De la cintura pa' abajo Que no soy el mismo hombre De la cintura pa' abajo En mí tú tienes un nombre Un amigo, un caballero En mí tú tienes un nombre Un amigo, un caballero Te puedo llevar al mar Pero no a subir del cielo Te puedo llevar al mar Pero no a subir del cielo Se anda buscando pasión Noche de ser su locura Se anda buscando pasión Noche de ser su locura A mí casi me pensionan Debajo de la cintura A mí casi me pensionan Debajo de la cintura Pero no te preocupes Es mi linda muchachita Pero no te preocupes Es mi linda muchachita Que aunque ya no tire recta Pero tengo mi curvita Que aunque ya no tire recta Pero tengo mi curvita ¡Pum! Y mi curvita me la enseñó Pedro Martínez La van a acordar La van a acordar Cielo cachimbo, 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 cachimbo Y todo el mundo Gozando Porque llegó La van a acordar Machete, 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 machete Si anda buscando pasión Noche de ser su locura Si anda buscando pasión Noche de ser su locura A mí casi me pensionan Debajo de la cintura A mí casi me pensionan Debajo de la cintura Pero no te preocupes Mi linda muchachita Pero no te preocupes Mi linda muchachita Que aunque ya no tire recta Pero tengo mi curvita Que aunque ya no tire recta Pero tengo mi curvita ¡Cachimbo! ¡Pum! La van a acordar ¡Durísimo! Machete, machete, machete ¡Cachimbo! 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 ¡Y todo el mundo gozando! Machete, machete, machete Y todo el mundo Gozando Machete, machete, machete